Tu amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise de verdad Cuando el sueño me atró Fue todo tan bonito Es tan frenético Me desespero Yo presiento Que tu me das Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como tengo de amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor Conmigo hueles a licor De mi cuerpo Yo quisiera Ahorrar tus besos Fue todo en febrero Con romances en mi vida Solo soy tan poético Con romances en mi vida Yo presiento Que tu me das Con romances en mi vida En mi vida Con romances en mi vida Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Con romances en mi vida ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A suscribirse A nuestro canal de YouTube Y de esa manera Acceder a material Absolutamente nuevo Original Y maravilloso De este programa The Voice Chica